Mi nombre es René Pineda, son las 7 y 23 de la noche del día noviembre 27. Esta compañía, Apollo Endosurgery, pienso que mañana va a subir de precio. Va a subir arriba de 5 dólares, entonces el stock va a subir más de un dólar. Yo regularmente no doy los nombres de las compañías, pero lo estoy haciendo en este caso. No estoy diciendo que compren, esa es decisión de ustedes si lo hacen o no. Yo no estoy recomendando a nadie que compre o no compre esta compañía. Simplemente estoy diciendo que pienso que va a subir de precio y va a subir arriba de un dólar. Es posible que suba un poco más de lo que estoy diciendo. Pero ustedes pueden confirmar esto el día de mañana. Y si ven este video después de la fecha que estoy dando, pueden confirmarlo después si lo que yo estoy diciendo resulta, si ha subido el precio. Yo les recomiendo leer mi libro que está de 20 en Amazon y otras librerías. El libro por el momento solo está en inglés. Sí les recomiendo leer este libro a las personas que ya invierten en el mercado o están aprendiendo, o inclusive las personas que tienen experiencia. Yo les he dado clases a gente que tiene más de 20 años en el mercado y a gente que nunca ha invertido. Doy clases por internet y en persona. Pueden ver algunos videos míos en YouTube y en mi página de Facebook de René Pineda. También tengo un curso en línea. Ustedes pueden ver el link de dónde entrar a mi curso en este video. De nuevo volviendo a la compañía. Apolo estoy diciendo que va a subir de precio. Y va a subir de 4 dólares a 5. Posiblemente sobrepase los 5 dólares. Y eso sucederá mañana. Ubiqué un video donde dije que esta compañía Apolo Endoster 2 iba a subir. Hoy es noviembre 28. Esa subida va a darse ahora, número 28. Todavía no ha abierto el mercado. Voy a esperar que abra el mercado para ver qué sucede. Dije que iba a subir a 5 dólares y quizás un poco más. Sigo pensando de mí, ¿qué va a suceder eso? Lo que voy a hacer es grabar un video cuando abra el mercado para mostrarles qué sucede en este momento. Para la zona 8 y 21 de la mañana del día noviembre 28. El mercado todavía no había. Voy a esperar que abra el mercado para incluir el video. Yo dije con anterioridad que esta empresa iba a subir y sigo pensando lo mismo. Y el mercado abrió y sí, subió más de los 5 dólares. Ha llegado a 6.25. En este momento está a 5.73. Está subiendo de nuevo. Voy a tener buena ganancia en este también. Llego a 6.25. Voy a ver si logra llegar de nuevo a 6 dólares. Creo que sí que va a llegar. En mi video anterior dije que esta compañía iba a subir arriba de 5 dólares. Ya está arriba de 6 dólares. 6.19. Sucedió. Sí. Llegó donde dije y lo sobrepasó. Esto es todo. Mi nombre es René Pineda. Les deseo lo mejor. ¡Gracias!